¡Vamos a ver el siguiente, chicos! ¡Vértigo! Aunque mucho vértigo no da Vale, si alguien tiene vértigo Se da un pelín de vértigo ¡Vamos! Perdón, ya empezó muy bien ¡Qué raro, que no estoy saltando en los trims! ¡Imprest!! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí más tarde! ¿Cuánto tiempo queda en el último momento? ¡Ostias! ¡Está bien genial! ¡Está bien genial! ¡Madre mía! Pues chicos, otra más, vértigo